y perdóname la palabra en mi boca pero que limpia saco para ponerse en buena con él entonces le dijo tú eres el fulano señor ha oído a gente de que fulano es el freddie vera de esta época el mismo santiago para días señores pero por santiago no es un artista santiago no es un compositor santiago no músico santiago no es un actor similitudes que tengan similitudes es una cosa porque tiene similitud con corporal de los santos claro pero quien fue más influyente corporal de los santos freddie verazgoico freddie verazgoico entonces quién va a influyerte de ahora de la nueva generación y el fluyente de que en los medios de comunicación en los medios de comunicación digitales bienvenidos a for y tú no señoras gracias por la sintonía gracias por la sintonía ya somos casi cuatro mil suscriptores gracias por el apoyo comenta utilizando el hashtag for y tú no podrás participar para ganarte 100 dólares siempre y cuando vivas en la república dominicana o en cualquier país de latinoamérica si vives en los eeuu daniel nada para ti señores se ha dado una situación en la república dominicana un poco controversial por el asunto de que es considerado en esta nueva etapa de la comunicación en la república dominicana ya que los tiempos han cambiado al señor santiago matías como el freddie verazgoico de esta generación eso ha tocado en la herida de muchas personas incluyendo a la sobrina de de el fenecido verazgoico y bomberas la que dio unas declaraciones bueno vamos a ver las declaraciones de y bomberas primero y entonces luego comentamos sobre eso yo he oído a gente de que que fulano es el freddie verazgo de esta época el mismo santiago matías señores pero por favor escuchas esa expresión de que es él es el nuevo freddie veraz cuál es tu que te llega a la mente que freddie verazgo tiene que estar retorciendo en la tumba con todo mi respeto pero santiago no es un artista santiago no es un compositor santiago no es músico santiago no es un actor santiago no es eso santiago es un un tipo un gran trabajador un productor de radio un que se la ha buscado y que no sé porque no lo conozco ofende y hiere la comparación creo que sí creo que sí y como que vamos a ubicarnos creo que sí porque óyeme es más por lo menos espera que te comparen digo yo no sé quién fue que lo hizo pero y como como ustedes como familia cuando ven esas esas publicaciones a mí me parece una atrocidad pero ustedes se han comentado entre familias cuando lo ven eso y qué dice la familia no dice pero ya vamos a pegar un veneno porque ya que lo que vamos a hacer porque qué uno va a hacer también sabe dios que el amor y de perdóname la palabra en mi boca pero que limpia saco para ponerse en buena con él entonces le dijo tú eres el pulano señores vamos a ubicar a cada quien en su sitio bueno señores yo pienso yo pienso en lo particular que la representa cuando se dice que santiago matías es el nuevo freddy verazgoico o el freddy verazgoico de la nueva generación no se está haciendo una comparación entre freddy verazgoico y santiago matías eso es algo incomparable lo que se está diciendo es lo que está representando santiago matías como le llega a las masas como tiene y maneja los los medios de comunicaciones de esta época que es muy diferente a los de aquella época si tú puedes hacer una comparación de santiago matías con freddy verazgoico es es algo como de del cielo a la tierra claro que es lo que no se está haciendo lo que se está diciendo lo que se déjeme terminar mi comentario déjeme terminar mi comentario pero no está esperando que yo termine porque tienen dos horas la esperanza el comentario mío no tiene dos segundos le voy a enseñar a ustedes dos le voy a enseñar fuera de cámara que en el último la última intervención que hicimos que a los 18 segundos de yo estar hablando también te rompieron no me dejan terminar entonces avanza que tiene una opinión de un disparate bueno yo considero que es muy cierto eso la opinión de ivón veras no se puede descartar obviamente la sobrina de freddy aparte de que es una comunicadora experta sabe lo que está hablando pero no se ha hecho una comparación entre freddy verazgoico y santiago matías una cosa sería decir cuál es mejor freddy verazgoico santiago matías eso es una comparación pero decir que el nuevo que el freddy verazgoico de esta generación de santiago matías creo que es muy acertado entonces el tú decir que santiago matías el nuevo freddy verazgoico no se está haciendo una comparación ahí no no es una comparación una comparación y qué es lo que es entonces no es si es una comparación o no tú dice que no es una comparación entonces qué es para mí no es una comparación y que está para mí no es una comparación lo que se está hablando es de lo que representa en términos a los medios de comunicación si te no es obviamente no es lo mismo porque freddy verazgoico hacía televisión y santiago matías en medios digitales ahora la forma la forma en la que le llega a las masas no hay otra persona en la república dominicana que no se puede mencionar a gómez día porque gómez día no hace televisión gómez día es dueño de todos los medios de comunicación de la república dominicana pero él no hace televisión es muy diferente entonces a santiago matías si le si tú puedes hacer ese puedes llegar a esa conclusión de que eres el nuevo freddy verazgoico porque él si hace comunicación o como tú lo quieras llamar porque ya la comunicación lamentablemente para muchos comunicadores formados que fueron a la universidad y obtuvieron un título lamentablemente la comunicación ha terminado en la forma en la que era antes nosotros aquí sin tener títulos universitarios ninguno de comunicación estamos comunicando un mensaje lo que porque los medios digitales de hoy en día te permiten hacer eso lo que no se permitía en los tiempos de freddy pues yo no me puedo comparar con freddy porque no tengo lo que tiene freddy y no hago lo que hace freddy tampoco pero tienen cosas en común tienes porque según yo tengo cosas en común conmigo no quiere decir que tú y yo somos iguales y donde se dice donde se donde se donde se dijo que eran iguales no se dijo que eran iguales porque según yo tengo entendido pero ustedes hablaron y yo no he hablado mi amor yo no he hablado mantén la calma mantén la calma mantén la calma según yo tengo entendido en el tiempo de freddy verazgoico todo todo comunicador quería trabajar con él es lo mismo que está pasando actualmente con santiago matías eso es mentira todo el mundo quiere trabajar con alo foco y el que no quiere el que él no le da sobre el pueblo atacan así de sencillo eso es mentira eso es mentira todo el mundo quiere trabajar con alo foco no no ese no es el tema que estamos discutiendo el tema que estamos discutiendo hoy el tema que estamos discutiendo es que la comparación de que freddy santiago matías alo foco es el nuevo el freddy verazgoico de esta generación no es el nuevo porque en primer lugar él no hace lo mismo que hacía freddy en su tiempo eso no es una comparación de freddy al lado de santiago matías ya lo está comparando puede ser en cualquier término que tú lo uses no se puede autoproclamar porque fue él que dijo yo soy el freddy verazgoico de esta generación corrección corrección él no fue que lo dijo él no fue que lo la primera persona que dijo lo pueden buscar porque el internet es para la vida la primera persona que dijo que el freddy verazgoico de esta generación era santiago matías fue este servidor que está aquí y él no lo dijo y después de mí después de mí santiago no lo dijo claro justo una mierda está bien lo que usted diga no importa a nadie pero yo no dije que lo que yo digo escucha chulo yo no dije aquí que lo que yo digo le importa el mundo entero yo dije que fui el primero en decirlo que eso es incomparable pero porque tú te autoproclamos el nuevo freddy él se considera eso él se está comparando y está yo lo veo bien pero entonces no es una comparación no lo dije no dijiste que no sí o no yo dije que no sé yo dije que no es una comparación pero ahora mismo dijiste que no usted dijo tiene que escucharte y te recomiendo que vuelvas y vea este vídeo pero cállate la maldita boca pues si tú no te callas la boca no va a escuchar pero deja de estar explicando que vaya para atrás dime lo que yo quiero saber eso no es una comparación dijiste que no verdad porque ahora mismo dijiste que sí primero dijiste no no una comparación y después ahora cuando te estoy diciendo que él mismo se autoproclamos freddy dijiste él está bien porque siento entonces tú estás de acuerdo que él se compare con freddy verascoico se compare eso fue lo que tú dijiste hablando de callar no estoy esperando que él termine de hablar porque no quiero que me interrumpa lo dejé que hablara yo dije que yo no lo considero una comparación y tú dijiste que él se autoproclamó sí y tú dijiste también que si él tiene el derecho a compararse yo te dije que sí él tiene el derecho a compararse hasta como jandas gandhi que él quiera porque él es su propia persona y es yo no lo considero que es una comparación yo considero que decir el nuevo michael jordan de esta generación hugo sabino vio quien sea tú estás hablando de esta generación ahora de decir de ahí a tú decir que santiago matías es igual que freddy verascoico lo hizo mejor que freddy verascoico quien es mejor freddy verascoico santiago matías es una comparación pasó lo mismo cuando santiago matías dijo que el alfa ponía más números digitalmente que que juan luis guerra se lo quisieron comer eso es cierto eso es pero que la gente confunda las terminologías y una vez vinieron a decir cómo tú vas a comparar al alfa con con juan luis guerra nadie está comparando al alfa con juan luis guerra se está hablando de un hecho que es que el alfa vende digitalmente más que juan luis guerra entonces lo mismo que dijo génesis ellos tienen muchas similitudes similitudes que tengan similitudes es una cosa él tiene similitud con corporán de los santos claro pero quien fue más influyente corporán de los santos freddy verascoico freddy verascoico entonces quién es más influyente de ahora de la nueva generación y en su generación perdón mándate tú solo ahí tiene la cámara ponchá quién es más influyente de esta generación de esta generación que quién es más influyente de que en los medios de comunicación en los medios de comunicación digital en los medios de comunicación digitales y tú te vas a televisión tú ve actualmente y tú firma tú prende la televisión cuando llega a tu casa pero tú ve y tú se pasa que está por el diente no viendo youtube pero no hable coño pero no me ha callado a hablar entonces si yo no veo lo mismo que tú no me puedo comparar estamos hablando de similitudes exacto similitudes similitudes están hablando ustedes él no él se comparó con freddy él tiene la razón él cree que es gritando Daniel tiene la razón porque los tiempos han cambiado Freddy hacía televisión ya la televisión está en una sala de emergencia pasándole suero entonces Santiago no puede volver hacia atrás pues ya ¿me entiendes? ahí se quedó él no es freddy él es Santiago claro que no él es el freddy verazgoico de la nueva generación no es freddy verazgoico ni lo va a ser ni lo va a ser nunca ni nadie lo va a ser tampoco ni en similitud tampoco ni similar tampoco es que a los foques no va a venir a tirar el dado de la suerte en Ol porque ya eso pasó puta loco ¿tú sabes lo que hace Santiago Matías? cuente ¿tú sabes lo que hace Santiago Matías? tenga un iPhone 14 ni en su sueño ya no se tira el dado de la suerte ya no se tira el dado de la suerte las formaciones oye ¿qué daba Freddy en su entonces? ¿eh? no preguntándole a Daniel en su entonces Freddy no hacía lo mismo no ayudaba a los pobres como lo hace todo el mundo como lo hace el pachá no es que no estamos hablando del pachá estamos hablando de los foques todo el mundo en televisión ya no es como tú dices ya no es como tú dices si tú no haces televisión no te me compares pues quédense callados que tú estaban hablando mierda él no se está comparando no tiene similitud tampoco no tiene similitud lo que ellos hacen no no son comunicadores los dos no te está pasando ya no es comunicador no es comunicador no es comunicador no es comunicador y pegó y ya no es comunicador no a los foques no es un comunicador ok ok no ni tú tampoco ni yo tampoco ni nosotros ninguno bueno yo sí yo sí soy un comunicador habla de ti habla de ti habla de ti y tú dijiste que no ya aquí mala tuya mala tuya tú habla por usted yo sí me considero un comunicador porque lo que pasa bueno allá tú allá tú lo que pasa es que los tiempos han cambiado ya los medios de comunicación son diferentes los tiempos han cambiado o todo el lambón y ya los tiempos nunca cambian para eso claro que sí los tiempos está como loco mira tú sabes que es lo que pasa si los tiempos cambian usted tiene que quedarse callado y no compararlo y no ponerlo ni siquiera cerca en la misma en la misma en el mismo barra fue una falta de respeto a la memoria de Freddy mi hermano claro hermano al momento en que tú pones a Santiago Matías oye no puede ser ni como sea la preparación de Freddy los guiones todo eso que hizo Freddy tú estás loco está bien entonces si tú te pones a hablar pero tú estás loco pero quédate un rato loco porque el hecho el hecho es que tú me traiste aquí para hablar en los medios digitales a los focos no va a ser ni hace oye ni se va a parecer lo que hacía Freddy en la televisión nunca claro que no porque ya es que no no lo ponga como no se puede en ese mismo párrafo espera es que en los medios de comunicación digitales de ahora de hoy en día déjame educarte un chin él no lo va a hacer pero que es un rato él no está educado usted tiene su punto que él cree que usted cree que usted cree para usted a Santiago Matías es el Freddy Veracoy que si tú lo estás comparando Freddy con Santiago Matías y no se compara y tú lo sabes tú lo que pasa que era un lambonazo que era el Ambelia Focke por eso anda con tu poloche y yo no sé lo que tú estás buscando pero ese es tu problema eso está bien y se te respeta pero no lo compares no, ya lo tuve pero escucha chulo para que aprenda un chin pero escucha si tú eres un autor y menos de la estupidez que tú estás diciendo escucha pero este muchacho ya, acabate tú puedes escribir un libro y yo puedo tomar un párrafo de tu libro y repetirlo y esa opinión no es tuya es la opinión del autor de ese libro entonces todas las opiniones no son personales hay gente que llega a una conclusión de algo que dijo un segundo o un tercero y la repiten yo estoy seguro que eso que tú estás diciendo que tú te llamas a una opinión personal no es tuya eso es lo que tú piensas que no se debe comparar no se debe hacer esto no se debe hacer aquello yo considero en lo particular y aprovechando la coyuntura como dice Santiago denle like a este video y comente que hay 100 dólares para usted no damos iPhone porque estamos chiquitos pero hay 100 dólares utilice el hashtag 42 North y así ya estará participando para ganar yo considero que hay muchas similitudes en lo que hacía Freddy Veracu con la era de la televisión que fue hace muchos muchísimos años con lo que hace Santiago Matías no fueron los mismos inicios porque los inicios de Freddy Veracu con la televisión y en su vida como persona no fueron parecidos a los de Santiago Matías muchachos que vienen de barrio nadie creía en ellos ni en el género que él representaba y llegó a ser llegó a ser la persona es la persona número uno de los medios digitales de la República Dominicana este niño estúpidamente ahorita dijo que el número uno de los medios de comunicación digitales de la República Dominicana era Jochi Santo entonces hay que cuestionar hay que cuestionar la opinión de una persona que en el 2023 dice que el número uno de los medios digitales de la República Dominicana comunicación metiste digitales ahora metiste digitales ahora entonces como yo soy 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 yo quise decir yo quise decir digitales dilo ya escúsenme yo quise decir digitales y ya y se te entiende porque todo el mundo se equivoca para ustedes que están mirando este video y no lo saben yo soy quien edita los videos entonces ahora en este momento voy a ponerle el pedazo que él está diciendo se está refiriendo que yo no dije que era de los medios digitales mirenlo ahí en los medios comunicación digitales en los medios comunicación digitales en los medios comunicación digitales es Hochi Santo el más influyente ya está jodido Daniel ya está jodido cuando lo toco es digitales no hay forma no hay forma no hay forma tú crees como que la gente que está mirando esto es estúpida no hay forma no abuse la gente es estúpida es estúpida no use la gente ya no hay indio oye ahora como que estamos cambiando el pejo por oro tú estás hablando de indio y tú ni siquiera has hablado con un indio señores déjenos saber en la caja de los comentarios que ustedes piensan de este debate si le partí su madre de todo como siempre lo hago ay dios cuanta agresividad lo rompí en cuatro lo rompí en cuatro yo en lo particular considero esto ha sido 42 North yo considero señores que que Freddy Iberagoico es el como es que Santiago Matías hasta lo tenemos carriendo bueno señores yo soy una persona que considero que Santiago Matías es el nuevo Freddy Iberagoico de esta generación esto ha sido 42 North woo